Fue fuerte de verte llevar el cajón. Sentí que lo tenía que acompañar hasta el último momento. Agarro una manija y me doy cuenta que Jana queda detrás mío y que el marido de Dalma queda sin manija. Entonces me aparto dando lugar y una voz, una voz que dice nadie mejor que vos para llevar esa manija. ¿Querés que te diga? Sentí que era él. La agarro con fuerza, bueno, estaban sus hijas, el cajón era pesado. Iba caminando y lo iba puteando. Me fallaste, hijo de puta, me fallaste, porque vos me ibas a llevar a mí. ¿Entendés? Nosotros en esas charlas, perdóname. No. En esas charlas de amigos, nos prometimos que él me iba a acompañar hasta el final del fall de mes. Querido. Salud, querida. Hola, te daría un abrazo, pero no se puede. No se puede. Bueno. Después de vos. Todavía conservo estas cosas de la antigüedad. Estás como más antiguo. Total. Antiguo, moderno. Está bien, me gusta, me gusta. Yo te veo y veo una mujer que me encantaría conquistar, seducir, porque así soy, pero no con una historia donde la lleves al... Claro, claro. No, seducir. Lo hago con mis amigos también. Bueno, a mí hay algo que también... A ver. Supongo que me siento identificada con vos. Es esta cosa de ir por la vida sintiendo que uno va ganándose a las personas. Por ahí, en mi caso, no en un sentido romántico, o no en un sentido sexual, que sé que lo tengo. Sí, sí. Total. Pues soy una escorpiana muy sexual, pero digo... También en un sentido que me gusta conquistar a las personas, yo tengo una frase de cabecera que es siempre mejor sorprender. Nada, viste que cuando... Bueno, vos te de pasar, uno tiene una naturaleza sexual y es como una conquista, conquista, conquista. Pero puede suceder. Hoy estoy pareja. Claro. Mi señora sabe, o sea, me conoció de esta forma. Claro. Y ella te banca, sí. Se banca. Yo entiendo, hay cosas que vivimos que por ahí... Y así, obvio. Viste, generan... Porque además, para ustedes, están bajo... Pues yo, ponele, ahora ya estoy más libre y tengo un pensamiento mucho menos ortodoxo de la pareja porque me hice cargo de que no creo en la monogamia. Pero me costó un montón, ¿eh? Sí, sí, eso me encanta. Me costó un montón igual, ¿eh? Porque mucho mandato. Claro, pero a vos te costó porque lo tuviste que vivir o te costó porque... No, no, me costó porque yo decía, ¿por qué estoy tratando de tener una pareja monógama si yo tengo otras necesidades? Y además porque tengo una creencia donde yo creo que el amor no se desvirtúa porque uno quiera tener o sienta atracción sexual por alguien. Digo, yo tengo... Vengo de padres que estuvieron 50 años juntos. Imagínate la situación de decir, bueno, yo no creo en la monogamia, mi mamá casi se muere. Pero hay algo de eso que yo siento que es un debate que nos debemos. O sea, sacarnos las caretas y decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando? Vamos avanzando en ese sentido. Sí, un poco sí, pero cuesta. Lento, lento. Hoy siento por ahí que a la mujer la pone en un papel. Dice, porque me lo han dicho, entrar a un ascensor y decirme, Flor, vos sos la encargada ahora de decirme si está bien o está mal. A ver. Porque vos tenés esa cabeza y sé cómo pensás. Hace muy poquito, ascensor, cola para entrar porque había uno descompuesto. No funcionaba. Entonces estaba en la cola primero. Sos brillante contando igual. Veo detrás una chica, linda la chica, interesante. Entonces llega el ascensor, se abre la puerta y le digo, perdón. Y luego pasa, me contesta, ¿qué te pasa? ¿Qué somos? ¿Por qué me das el lugar? Me quedé tan mal. Claro, que te hagan esa voz. Pero yo lo sentía, no tomé el ascensor. Mirá lo que consiguió. No, pero ¿sabés por qué? No lo tomé porque tenía, no, temor. Tenía miedo a que te pegue. Pero dije que... Es que pará, yo estoy de las que creen, no, espera, espera. A ver, yo soy una mujer feminista básicamente porque creo en la igualdad y porque creo que las mujeres tenemos que tener los mismos derechos del hombre, no matar al hombre. Yo no creo en esa clase de feminismo. Yo también amo a los hombres, tengo tres hijos varones. Lo que les enseño es a respetar a las mujeres en sus necesidades y en su genuidad. A mí me encanta cuando un hombre, estoy por subir a un ascensor y me deja pasar primero. No me hace sentir inferior eso a mí. Pero bueno, hay de todo por ahí. Digo, por eso creo que no nos amalgama el feminismo a todas. Hay distintas maneras de vivirlo, hay distintas maneras de contarlo, hay distintas sensaciones. Hay mujeres que son mucho más ortodoxas y mucho más, por ahí, filosas. Hay mujeres que tenemos más cintura. Me parece que es una construcción que se tiene que ir haciendo y también a la par del hombre. Me parece que ahí tenemos que estar de la mano. Yo creo que lo único complejo para mí de entender como mujer en este momento es tener un hombre al lado que no me deje ser quien soy. El hombre tiene que entender y tiene que poder entender que si yo quiero mostrar mi cuerpo, lo voy a mostrar. Que si yo quiero hablar como hablo, lo voy a decir. Que si yo que me quiero poner una pollera, un pantaloncito o lo que se me ocurra ponerme, me lo tiene que respetar. Y el deseo, ¿cuándo se te despierta? Ese deseo por el hombre, por conocer a un... Y también de chica, porque claro, yo ya, imagínate que yo empecé a los siete años a trabajar. A los trece parecía de cuarenta y dos. Ya tenía, pensé que yo a los catorce ya tenía, ya era la pechocha, tenía unas tetas de este tamaño. Era como una mujer en la fisonomía y una niña, una adolescente. Además, los catorce de antes no son los catorce ahora. Yo tengo tres hijos, tengo un hijo varón de, está cumpliendo dieciocho, uno de doce, vuelan. Bueno. Por eso te digo. Claro, yo tenía catorce, ponele, que fue mi... Yo tuve mi primera vez a los catorce, que los catorce en esa época era muy chica. Y me sentí un poco rara, porque no le podía contar a nadie, porque mis amigas eran tipo... Todavía, algunas ni se habían besado. Yo ya estaba, yo ya había avanzado. ¿Y a quién le confesaste? Le conté a una amiga que sentía que tenía la cabeza abierta como para no considerarme una casquibana, porque en esa época, imagínate, un colegio religioso, de monjas alemanas. Que vos dijeras a los catorce, che, ya debuté, era como... O sea, era imposible. Entonces, una amiga del... Nada, que yo tenía en el trabajo, le conté, le digo, te tengo que contar algo porque no se lo puedo contar a nadie. Ni siquiera mis padres lo sabían. Este, tuve mi primera vez, no, me dice, ay, ¿sabes qué me imaginé? Porque con esas tetas me dijo, nunca me lo voy a olvidar. Bueno, fue sincera. Dale, sincera. Y yo le digo, tenés razón, no había pensado así. Yo me conozco a la Yuyito. Sí. La mujer que había visto en los broches del puesto de diario... Hermosa. ...en una revista Playboy, por decirte. Nos conocimos, empezamos a salir. Yo tenía una relación con una chica, una chica de origen turco, fuertísima, lomaso, pero los padres, muy chapados a la antigua. Claro. Muy. Sabían que yo había tenido relaciones con ella y nos obligaban a casarlos. En ese, yo estaba dispuesto, estaba decidido. Conozco a la Yuyo y me deslumbro, me deslumbro. Entonces le hago el planteo, le digo, mirá, Amelia, Amelia, me pasa esto y esto y le cuento. Me dijo, solo te pido una cosa, casémonos. La chica con la que yo salía, le digo, ¿cómo casémonos? Sí, porque mis padres me castran. Era vos, ¿no? Lo que estamos hablando. 84, ¿no? Es que te estoy hablando. No, no estábamos a claro. Me castran. ¿Qué hice? ¿Te casaste? Me casé. Obvio, no iba a ser de otra manera. Pero la Yuyo no sabía. ¿Cómo no sabía? Hago todo un casamiento. ¿Sabés dónde enfrente a Ron Juan? Se organizó, casamiento, torta, mamá, mi hermano, mi papá, mi hijo. Vienen los turcos de Turquía. Qué hermoso. Vienen de Zambú los tíos, los primos, familia, fiesta. Bueno, hicimos la fiesta un sábado porque la Yuyo tenía tres funciones. O sea, ella ni enterada vos casándose. No, yo, no es moquil, traje, fiesta, amigos, amigas, muchos cómplices, otros no les dije. Entonces salimos, llevo a Amelia hasta la casa, llego a Corrientes y Esmeralda, al Tavariz, sale la Yuyo. Esos tacos, esas cosas, me ve vestido de traje, tres de la mañana, ¿a dónde iba a ir? No sé por qué te vestiste así, porque te vengo a ofrecer matrimonio. No, me... Pero te quiero decir, hasta dónde yo respetaba, porque esa chica, después bien, la ayudé mucho. Claro, pero ¿qué hicieron después? ¿No se casaron de verdad? ¿O se habían casado de verdad? Papeles, México, todo, porque yo como era casado, no podía, sí, hice todo bien. Y esa misma noche, le pido a la Yuyo tomar un café y le dije lo que había, me amó más. ¿Qué pasó con la turca? No, la turca se fue de la casa, pudo salir de la casa. ¿Pudo salir de la casa? Yo traté de que no descubrieran esta farsa, los padres, los primos, ¿verdad? Y no pasó, ella se sintió liberada, ella se casó. Se fue de su casa. Por supuesto, dejé Aguilar y Cabildo, un penja muy lindo, que no es, no importa. Pero te quiero decir que ella despegó ese vínculo con unos padres castradores que la hubiesen encerrado. Claro. Flor, ¿sentiste alguna vez una pérdida? Bueno, la primera pérdida grande para mí, la primera pérdida grande para mí fue de mi abuela materna, porque era como mi madre. La extraño, pero el tiempo cómoda. Creo que la primera sí que fue de trompazo fue mi separación con mi ex marido, con Mariano, con el papá de mis dos primeros hijos. Ahí pensé que me moría. No, nunca pensé que iba a sufrir tanto una pérdida. Sentí como que me habían arrancado una parte de mi cuerpo, fue muy raro. Porque fue como de golpe. Yo era brava también, ¿no? Un día él me miró y me dijo, hasta acá. Y yo, 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 que a mí nadie me deja. ¿Cómo hasta acá? Sí, hasta acá, hasta acá. Ya está, hasta acá. Se fue de casa y nunca más volvió. Y yo pensé que me moría. Pero con mi alegría y con todo lo que a mí me pasa, como que empecé a sentir que no tenía ganas de vivir. Y fue muy duro salir de ahí. Fue muy duro porque yo estaba en el bailando. Y yo tenía que, yo tenía que hacer como que no pasaba nada. Porque sabía que en cuanto yo abría esa puerta, iba a ser utilizada en contra. Y me banqué todo el bailando con una tristeza tan profunda en el alma. Pero tan profunda. Creo que fue la más profunda que tuve. Y lo actuaste. Y lo actué. Yo siempre fui una mina muy fuerte. Que atravesé muchos dolores en mi vida, pero muy fuerte. Y en el medio se filtró mi video. En el medio me pasaron un montón de cosas. Viste que, uno dice, viste que a veces... ¿Eso te molestó, te afectó? No, eso me re afectó. Ah, sí. Me re afectó, pero ¿sabes qué? Era tu pareja de última. Sí, no, pero me afectó como mujer. Como mujer que alguien filtre. Era un acto sexual íntimo. ¿Y supiste alguna vez? No, nunca supe. Sí, estoy con muchos juicios de gente que se hizo eco, que lo mostró, que me sacó con fotos sin pixelar en las tapas de sus diarios. Pero fue un momento muy doloroso también. Creo que ahí, después de mucha terapia, dije, me tengo que hacer cargo de mi sexualidad. Si yo soy una mujer muy sexual, ¿por qué me avergüenza? Si esto me ayuda a mí a darme cuenta que no hay nada de malo en que yo soy una mina sexual y que pueda también inspirar a otras mujeres a que no se sientan mal. Porque también durante mucho tiempo el hombre es el que podía ser muy sexual y tener muchas minas. Y no sé qué, y la mina siempre fue una puta. Las minas como yo, que hablamos de la autosatisfacción y que hablamos del goce, del goce en el sentido más allá del hombre o de la mujer o de quien elijas como pareja. Creo que nosotros las mujeres nos estamos atreviendo a hablar del goce personal. Y vos tuviste así, ¿cuál fue tu primer dolor así grande? Mi vieja, mi vieja. Máxima pérdida de la historia de mi vida. Y después, Diego, el gran amor. Yo siempre dije, éramos una pareja sin sexo, pero hemos compartido, nos chocamos la cabeza. Es más de una oportunidad. Claro. Pero no, no se dio. Y si se hubiese dado, también lo hubiese dicho. Sí, total. O tengo que rendirle cuenta a alguien lo que hago yo con mi vida. Lo amé profundamente y para mí fue, te diría, una de las pérdidas más fuertes que tuve en la historia, sacando la de mi vieja, la de mi hermano y la de mi viejo, de mi vida. O sea, después de esas diferencias que tuvimos, me robó la plata de mis hijas. No interesó nada. Si yo sabía que no. Estaba herido. Era un hombre herido que su gran amor lo había abandonado. ¿Entendés? Entonces me tenía que enmierdar. Me robó la plata de mis hijas. Fue un golpe fuerte. Sí, claro. Golpe fuerte. Pero, tranquilito, manejé. En el momento lo resolvimos. Pero, delante de un juez. Yo voy a darle la mano y él me dice, ¿la mano me das? Yo no sabía qué hacer. Era mi pareja. Era el gran amor. Nos despedimos así. Él en una piedra, yo en otra. Yo te voy a seguir amando, pero no te des vuelta porque no te vas. Mirá la seguridad que tenía. Me dijo, donde te das vuelta, no te vas a ir. Y vos decidiste irte. Yo te voy a seguir amando. Giré. Y tuve que caminar 20 metros. En esos 20 metros me hubiese dado vuelta 40 veces. Pero dije, donde me doy vuelta, no me voy. Lo vi en febrero, lo vi en marzo. Y hablé un par de veces por teléfono. Julio. Para su cumpleaños lo llamé. Que estaba tan mal. Sí. Que salió la casa. Que estaba tan mal. Tan mal. Que no pude hablar, no hablé. Pero esa pérdida, muy fuerte. Fue fuerte verte llevar el cajón. Cuando, viste que las personas viven en uno. Por más que se hayan ido físicamente, están en uno. Eso nadie te lo va a quitar. Pero cuando ya no podés abrazar al otro, hay algo occidental en la pérdida del otro, ¿no? Pensaba, ¿qué te pasó en ese momento? ¿Cómo viviste ese momento tan particular? Yo cuando sucedió, primero no lo podía creer. Estaba al aire en la radio. Y de repente, he oído, hace un comentario. Guillermo, estás ahí. No se animaba. Se confirma al aire. Bueno, terrible, llanto, nada. Se te viene todo encima. Se me caían las páginas del libro. Pum, pum, pum. No podía creer. Bueno, de eso llega el velorio. La disposición de uno. Lo que pasó, superó todo. Todo lo imaginable. Llega el entierro. Claro, llega el momento de la manija. Yo estaba ahí. Fui al cajón. Sentí que lo tenía que acompañar hasta el último momento. Agarro una manija y me doy cuenta que Jana queda detrás mío y que el marido de Dalma queda sin manija. Estaban los sobrinos, el hermano Lalo, Dalma, Yanina. Entonces, me aparto, dando lugar y una voz, una voz que dice, nadie mejor que vos para llevar esa manija. ¿Querés que te diga? Sentí que era él. Te estoy contando y sentí que era él. La agarro con fuerza. Bueno, estaban sus hijas, el cajón era pesado, iba caminando y lo iba puteando. Me fallaste, hijo de puta. Me fallaste. Porque vos me ibas a llevar a mí. ¿Entendés? Nosotros en esas charlas, perdóname. No. En esas charlas de amigos, nos prometimos que él me iba a acompañar hasta el final del fallo de mes. Es hermoso escucharlo de vos porque en el, nada, como espectadora te lo digo. Siempre fue tan lindo verlos juntos y sé todo el amor que se tenían, que obvio que tenías que estar ahí. Por eso le agradezco a la familia toda, a todas. Sus hermanas, pueden tener diferencias, pueden, a Dalma, a Janina, a Jana, a Claudia, a todos los que ahí estaban que, que me permitieron no soltarle la mano hasta que lo pusimos en ese hueco. Sos tan contador, sos tan genial contador de amécdotas que ahora más que nunca las amécdotas de Diego se van a resignificar. Es así, hablábamos de la pérdida, del dolor de... Sí, pero bueno, uno se sobrepone también. Creo que es lindo siempre escucharte, es lindo siempre verte, es lindo ver tu alegría también. Porque uno entiende que a las personas les pasan muchas cosas, pero cuando las podés resignificar y podés ponerle humor, siempre está bueno. Pero vos recién dijiste en mi próxima vida, yo en mi próxima vida quisiera seguir siendo mi amigo, quisiera seguir siendo mi amigo. ¡Qué lindo! Porque los amigos para mí son la base de esto que ves, de estar entero, de estar vivo, de los logros muchos, pocos que tuve, siempre fueron los amigos. Entonces esta frase es de ellos para mí, pero me la hacen creer y me la hacen sentir. Entonces en mi próxima vida yo quisiera ser mi amigo, un gusto inmenso. Dale, me encantaría, me encantó. Gracias. 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 Gracias.